Música Bueno, Ajusco, Santo Domingo, Ruiz Cortines y Santa Úrsula son las cuatro colonias con más casos de COVID de Coyoacán es el epicentro de mi distrito yo lo que atribuyo a que en Santo Domingo haya tantos casos de COVID activos en este momento tiene que ver con múltiples factores uno, que es la colonia con mayor densidad demográfica de toda Latinoamérica es decir, hay muchísima gente viviendo en un territorio muy pequeño muy independiente que esté poblado o no si vienes a tu alrededor, por decir, las personas que van enfrente las que van bajando, ni siquiera traen cubrebocas entonces, si no se cuidan ellas mismas, ¿cómo nos vamos a cuidar? por más que uno se cuide, esas personas están trayendo el virus y nos estamos contaminando por las otras personas que no creen entonces, un centro, un punto en el cual también está siendo afectada porque es un punto céntrico de todas las demás colonias de lo que es hasta Tepechimilpa, lo que es hacia la Jusco, Santa Úrsula, Pasqueña, Universidad, Copilco aquí es donde se reúnen todos, aquí transportan entonces, no es que sea también la gente que esté contaminada aquí sino que de otros puntos vienen y aquí se reúne el foco de infección además, estás hablando de que esta es una colonia de alta marginalidad es decir, la gente apenas si tiene dinero para comer no va a tener dinero para comprar el cubrebocas o el gel antibacterial entonces, por eso estamos apoyando con estas medidas a la comunidad en mi caso, nos hemos puesto a distribuir cubrebocas y gel antibacterial a los negocios, a la comunidad, a los mercados, al transporte público incluso hasta a los elementos de la Secretaría de Ciudadano porque las personas no son conscientes en cuestión a lo que es la pandemia muchos están sin cubrebocas, sin su gel no les importa estar teniendo el contacto físicamente con las demás personas porque no ven muchas personas que han fallecido pero uno que ha visto las situaciones, personas muy cercanas que han fallecido por esa enfermedad uno hace conciencia las otras personas no lo hacen porque no lo han visto más que echar culpas ajenas o estarnos lamentando lo que hay que hacer es atender a la comunidad entonces, si bien a partir de toda la atención mediática de esta colonia ya ha aumentado el uso de cubrebocas, el uso de las medidas los comercios, la verdad es que muchos ya cumplen con sus medidas sanitarias pero todavía falta mucha gente que atender la verdad es que muchos ya no estudian ni sueyen les cu fell робitos no les cu donated ni suele